Propuestas que vienen a dar solución a la cuestión del empleo y propuestas que tienen que ver con una esperanza para la ciudad de Firmat. Son 15 puntos que estamos expresando en este programa, en esta plataforma del Frente Justicialista, que realmente va a dar una mirada diferente y un aporte a todo lo que tiene que ver la ciudad de Firmat. Hablaste de empleo, hablaste de los 15 puntos, ¿cuáles son los principales? Estamos hablando de creación de empleo a través de un programa de pavimento articulado, estamos hablando también de una generación de empleo en cuanto al trabajo y la propuesta y gestión de llevar adelante un vivero municipal, estamos también hablando de la cuestión de las napas que tanto comprometen a la ciudad de Firmat y esto es fundamental que podamos pensar también en todo lo que tiene que ver con propuestas para los jóvenes, los jóvenes que hoy en la ciudad de Firmat se encuentran sin una cuestión de todo lo que tiene que ver con la parte de educación, donde hay un gran avance en la deserción escolar. En los diversos temas que también afectan a la ciudad y que aquejan como la inseguridad, ¿qué es lo que tratan, a lo que apuntan? El tema de la inseguridad en la cual vivimos los firmatenses, creemos esencial en primer lugar a partir de talleres y de contención para aquellos jóvenes que hoy delinquen, que tengan una propuesta por parte del Estado Municipal en cuanto a capacitación en oficios, también tiene que ver nuestra propuesta con la gestión de poder contar con un fiscal de manera permanente aquí en la ciudad de Firmat. Cuando hablamos de contar sabemos que tiene que ver con que los concejales no tenemos que tener un techo en cuanto a qué podemos hacer. Me parece que es importantísimo contar con imaginación, con muchísima gestión, con muchísima responsabilidad y fundamentalmente con el control para poder también legislar como corresponde, que es lo que aspiramos nosotros dentro del Consejo. Siempre con muchísima esperanza, con muchísimo respeto, pensando en estos dos años que le quedan al municipio, venimos a dar una mirada de aporte. Gracias. 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 Gracias.